Los anuncios en Facebook Reels ya llegaron y en este vídeo te voy a dar toda la información acerca de esta nueva herramienta de monetización, cómo puedes acceder a ella y cuáles son los tipos de anuncio que se insertan en los Reels. Facebook está implementando de manera paulatina los anuncios en los Reels que se suban a la plataforma a través de Facebook Reels vas a poder ganar dinero a través de tus Reels esto va a ser posible gracias a los anuncios que se van a integrar en tus Reels eso va a permitirte ganar dinero a la vez sin dejar de entretener a tus fans los Reels de Facebook van a estar disponibles tanto en las páginas como para perfiles en modo profesional y en ambos casos van a poder acceder a las estadísticas de los anuncios en Reels y poder realizar un seguimiento de los ingresos y del rendimiento de sus vídeos ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a esta herramienta de monetización? En primer lugar debes crear contenido en Reels original y de alta calidad también debes ser mayor de 18 años, debes ser creador de contenido y usar páginas de Facebook o también una página nueva si no las tienes también puedes aplicar usando tu perfil en modo profesional otro requisito es cumplir con las políticas de monetización para socios y las políticas de monetización de contenido de estas políticas estoy hablando en un vídeo que está aquí en mi canal y que te lo voy a dejar en la parte superior de este vídeo y también en la descripción las políticas de monetización de contenido como lo indiqué lo he tratado en otro vídeo y dentro de estas políticas Facebook considera formatos prohibidos, vídeos estáticos, encuestas con imágenes estáticas, presentación de imágenes, vídeos en bucle, montaje de texto y anuncios insertados previamente por nosotros mismos también incluye comportamientos prohibidos como el engagement bait, la solicitud de interacción y un apartado sobre categorías restringidas, temas sociales restringidos, apelaciones a la tragedia o conflicto, actividades cuestionables, actividades sexuales o sugerentes, lenguajes o es y contenido explícito de igual modo incluye las categorías prohibidas, información errónea e información médica engañosa el resumen de todas estas políticas de contenido para monetización la encuentran en mi canal de youtube y por último debes haber recibido una invitación al programa o haberte registrado para poder utilizar esta herramienta de monetización a través de los anuncios en los reels los reels solamente se van a poder monetizar siempre y cuando sean compartidos de forma pública y también debes vivir en uno de los siguientes países o territorios, no está disponible en todos los países aquí pueden revisar la lista de países que tienen opción a monetizar a través de los reels en facebook algo muy importante que deben saber es que por el momento los anuncios en facebook reels sólo está disponible para un grupo de creadores que cumplen con los requisitos qué tipos de anuncios se van a incluir en tus reels hay dos tipos de anuncios el primero es el anuncio superpuesto los anuncios superpuestos van a tener dos formatos los banners publicitarios y los anuncios por secuencia de imagen un banner publicitario es un tipo de anuncio que aparece directamente en el reproductor del reel durante todo el tiempo que se reproduce este vídeo los anuncios en secuencia por el contrario son imágenes que se pueden desplazar en forma horizontal también se puede mostrar una imagen fija con la información del anunciante el otro tipo de anuncios que se va a insertar en tus reels son los anuncios posteriores al bucle qué significa esto este tipo de anuncios se va a colocar una vez que tu vídeo sea reproducido durante dos veces seguidas es decir en un bucle de dos veces una vez que finaliza este bucle dos veces se va a mostrar el anuncio en tu reel qué debes tener en cuenta al momento de crear tus reels escoge una temática que te guste escoge un tema del cual te guste hablar y desarrollarlo exprésate de manera sencilla auténtica y divertida y también genera inspiración en otros creadores alrededor del tema que estás desarrollando eso para facebook es crear contenido original para tus fans no se apoyen en otras fuentes sino que creen ustedes mismos su contenido y eso trabájenlo en los reels si tú ya tienes activada la monetización a través de los anuncios in stream en tus vídeos largos o en tus vídeos en vivo puedes también monetizar a través de los anuncios en facebook reels y no es necesario activar esta función para comenzar a usarlos porque estos reels se publican de forma automática en facebook y por ende son elegibles automáticamente para monetizarse ahora si tú eres un creador que todavía no forma parte del programa de anuncios in stream en facebook puedes comprobar si cumples los requisitos dirigiéndote vía creator studio o meta business a la sección monetización luego vas a ingresar a elegibilidad de la página y si encuentras la opción de facebook reels solo tienes que seleccionar tu página aceptar los términos y condiciones y configurar tu cuenta de pago luego que terminas todo ese proceso envías la solicitud a facebook para que facebook apruebe o rechace tu petición de poder monetizar a través de los anuncios en facebook reels todo este proceso de la configuración de la cuenta de pago también la estoy detallando en mi canal de youtube ¿cómo puedo activar estos anuncios en facebook reels a través de mi celular? simplemente debes abrir tu página en facebook a través de la app e ir a la herramienta monetización y luego anuncios en reels desde allí vas a poder configurar tu cuenta en el caso no hayas hecho ninguna configuración previa agregar el método de pago o la forma en la que facebook va a abonar todos los ingresos que tú recaudes a través de los reels y también vas a poder ver el detalle de tus ingresos es importante que sepan que al momento de enviar la solicitud facebook va a revisar tu página y tu perfil para asegurarse de que efectivamente cumples con las políticas de monetización para socios y las políticas de contenido para aprobar estos anuncios in stream cuando termine este proceso que puede tardar aproximadamente dos semanas vas a recibir una notificación en creator studio y también a través del correo electrónico asociado a tu perfil profesional o a tu página si tienes alguna duda comentario o sugerencia acerca de este u otros temas relacionados con la gestión y administración de las redes sociales puedes escribirme en la caja de comentarios o enviar un mensaje directo a la cuenta de instagram de ingenio comunicaciones y con mucho gusto estaré revisando sus mensajes y ayudándoles a resolver cualquier problema que pudieran presentar no olvides suscribirte al canal a dejarme un like si te gustó el vídeo y a compartirlo para que otras personas también puedan acceder a esta información muchas gracias por su atención y será hasta la próxima